¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Muy buenas gente y bienvenidos a otro vídeo de PES20 Bienvenidos a un videazo Bienvenidos a la última vez que vaciamos la bandeja de entrada este año Mirad qué de cosas tengo ahí 75 objetos No voy a utilizar todos, aunque la voy a dejar vacía como suelo hacer Y no voy a utilizar todos, pues porque al final no puedo utilizar todos Pero vamos a hacer muchísimas cosas Vamos a hacer openings, vamos a hacer fichajes, vamos a hacer entrenamientos Vamos a hacer de todo Mirad qué de cosas hay aquí, lo paso rápidamente para que veáis Hay de todo Vamos a hacer muchas aperturas También vamos a utilizar las monedas que nos han dado por aquí Estas 500 monedas las voy a gastar en 5 aperturas De la caja de leyendas de 100 monedas cada apertura Lo mejor que hay aquí, las medias más altas pertenecen a las leyendas Bueno, de aquí Maradona es el único que tengo Si saldría otro Maradona sería una locura Porque, mira, os lo digo Si sale Maradona, entreno mi Maradona con este Maradona Sería un increíble entrenamiento el que podríamos hacer Y bueno, más abajo no hay más Ah, sí, sí hay más Hay otra ¿Quién es? Ah, el delantero centro este Y Abiat y el portero Bueno, es portero Que siempre es difícil conseguir uno Bueno, de aquí apetece mucho Beckenbauer Por ser la primera vez que aparece en el PES Y sobre todo, pues Adriano Entre las que no tengo Adriano sería lo más top Y venga, vamos Vamos a hacer la primera apertura ya Bueno, a ver Dicho esto, o sea, vamos a hacer cinco intentos Sería increíble la suerte Si sale una leyenda, sea la que sea Como si es Abiaty O sea, pero bueno En la primera no hay leyenda Vamos a ver qué es Liga italiana He visto que estaba Checo por ahí Pero no, es jugador bola de oro del Milan parece Este tenemos a Moussacchio Ahora toca el primer fichaje del vídeo Fichaje para quedárnoslo Este fichaje es para quedárnoslo Porque luego va a haber otros fichajes Con otras intenciones Que, bueno Podéis imaginar cuáles son esas intenciones Vale, primer fichaje es de la Liga Española Es de la Real Sociedad Es el portero Moya Que ya sabéis que me estoy haciendo Mi querido equipo, la Real Sociedad Que vaya temporada está siendo esta Estoy disfrutando como hacía mucho Y bueno, pues Moya Necesitábamos ya a alguien para la portería Y de paso os enseño Cómo va quedando el equipo Y también tengo a Imanol Alguacil Qué entrenador Soy ultra fan de Imanol Alguacil Reconozco que yo No la había seguido apenas nada la pista O sea, realmente Estaba en categorías No en primera división Sino más por abajo, ¿no? En la casa, en la Real Pero no tenía ni idea La verdad, no tenía ni idea Y me está dejando alucinado Llegar a primera división Tener esa valentía Tener esa manera de jugar De ir al ataque Bueno, hace unos cambios tácticos Me fascina Me vuelve loco Alguacil Es muy fan de él Y ahí lo tengo Lo he fichado Y así va el equipo Ya me habéis comentado Que algunos de vosotros También os estáis haciendo equipitos Que por cierto ¿Qué hace aquí? A ver, Zaldúa lo ponemos aquí Y este acá Bueno, no Más o menos esto es con lo que vamos de momento Pero queda, queda Me haré el equipo Y jugaremos unos partidos aquí en MyClub Vamos a por el siguiente fichaje Y este sí es Con otras intenciones No con la intención de quedarme El jugador Sino con otras intenciones Que ya podéis imaginar Que es Convertirlo en entrenador Ahora mismo Y Intentar chetar A un pedazo de crack Como es Nabri El No sé qué fue Player of the Week me parece Nabri Nabri es el que vamos a Pillar ahora mismo Y vamos a hacer el entrenamiento Pero ya Ya Tengo a Nabri Nivel 15 de 29 Y está con media 94 Este le da 4000 puntos Vamos a ver si suerte 23.000 Coge media 95 Ya para Nabri Que si no me equivoco Puede llegar hasta 96 Bueno pues 23.000 puntazos Por ahí Que le hemos metido 4 niveles Del 15 al 19 Sube 2 puntos de equilibrio 95 de equilibrio 99 de aceleración Tremendos números De Nabri Vamos a por otra apertura Del Premium Agent Que la verdad Que cuando dejen de dármelo Lo voy a echar de menos Porque eso de que me vayan entregando Ahí uno cada semana Oye un pack de 3 jugadores Aunque no salga nada muy bueno Pues son 3 jugadores Que los puedes usar Para farmear Para entrenar a otros Y bueno Estos Tiene pinta de que Son justo eso ¡Hombre! Pelé Graciano Pelé 1.93 Todavía sigue jugando Ahí en China Con sus 34 años Bueno no son muchos todavía Y que más Zeneli Y Codro Cada vez que abra Premium Agent Haré tiradita también De 100 monedas de leyendas Vamos a por el segundo intento Vamos allá por el segundo intento Algo tiene que tocar Algo rico Va a salir aquí De las leyendas Uy Uy He tenido La clarísima sensación De que ahí Iba a salir leyenda Bueno Supongo que Es una sensación Que más o menos Tenemos en cada apertura A ver quién es Bola negra De Lazio Puede ser Savic Es Savic Es Milinkovic Savic Nos vamos a fichar Otro jugador Del Bayern de Múnich Para hacer lo mismo Que hemos hecho con Navri Para entrenar A un pedazo de crack Que salió Destagado ¿No? Es de la defensa Y la verdad que yo No me lo esperaba Pero luego me puse a verlo Y dije Joder Pero este defensa Buenísimo Y estamos hablando De Pavard Pavard Jugador bola de oro De Bayern de Múnich Que nos va a servir Para un buen entrenamiento Son 4.000 puntitos Lo mismo que Navri Lo que nos da así Para empezar Lo tengo ya a nivel 18 Puedo subir hasta nivel 31 O sea Que le queda todavía Un camino bastante largo A ver si recorremos Un buen trocito ahora 55.000 puntos Para Pavard 55.000 puntos Hostia Que chetada más guapa 94 de media Ir echando un ojo A los números que tiene Pavard Ya tiene 89 de velocidad No hay tantos centrales Con esa velocidad 89 Y el tipo Es bastante alto Además Tiene contacto físico 87 Tiene actitud defensiva 96 Coge ya Fijaros que recuperación De balón De 91 Agresividad 87 Y es que encima Tiene muy buen pase Para salir ahí Jugando desde atrás Con el equipo Otro fichaje Para otro entrenamiento Y le he cogido cariño Al Bayern de Múnich Pero Va a ser Repetido Vamos a repetir El entrenamiento Para Navri Navri vuelve a venir Así que venga Vamos a entrenarlo Vamos a entrenarlo El nuevo Antes ya le hemos metido Un entrenamiento Bastante bueno Con más de 20.000 puntos O sea La multiplicación Ha sido por 5 Por más de 5 Bueno vamos con otros 4.000 Está en nivel 19 Máximo nivel 29 A ver Navri que cuentas Oh 9.600 Bueno Pues nada Este ha sido más flojito Mira al menos subimos un nivel Oye por lo menos Vamos a llegar Vamos a llegar ya al nivel 20 Se queda ahí En ese número redondito Y ha cogido 96 de velocidad Vamos a por otra apertura Premium Agent Sí La verdad que Bueno Tampoco es muy motivante Abrir el Premium Agent Pero hoy es un pack De 3 jugadores Puede salir Puede salir cosas Puede haber sorpresas Lo mejor es que después De la apertura de Premium Agent Viene la apertura De las leyendas Con 100 monedas Que es lo que ha salido aquí Pero que es esto Felipe Melo Eterno Ah no En Sonsi No sé por qué he pensado Que era Felipe Melo Si estará en Brasil Por ahí jugando Pero es que también jugó En Turquía Felipe Melo ¿Verdad? Y como lo he visto ahí Morenito rapadito Se me daba un aire No sé Bueno a ver con qué viene En Sonsi Con Maul Ruño No sé qué Y no sé cuál Vamos a abrir este Que es bastante más interesante Vamos a por el tercer intento Vamos ¿Creéis que en 5 intentos Pues hay una leyenda? Puede ser Puede ser Pues de momento a la tercera No Si es que va a salir Se está haciendo esperar un poquito Nos vamos a Italia de nuevo Antes hemos ido He salido Y ha salido Milinko Visavic A ver Esta vez es portero del Udinese Y es Musso Un fichaje más Que viene Para convertirse En entrenador De un jugador De mi plantilla Top De un Crack total De mi lateral izquierdo Favorito El otro que más utilizo Es Jordi Alba Pero el que más me gusta Es Colasinac El auténtico tanque Colasinac Que viene pues para entrenar Al que yo ya tengo Que está bastante entrenado ya Le queda poquito Mirad Yo tengo mi Colasinac En nivel 22 Y el máximo es nivel 27 A ver en donde lo dejamos 3.800 Para empezar 22.000 22.000 puntazos Para Colasinac Ya cuando pasan los 20.000 Ya me parece un entrenamiento Bastante Pero que bastante top Porque está carete Está carete Lo de entrenar Y las multiplicaciones O por lo menos Yo este año O el año pasado Tenía mucha más suerte Otro fichaje que viene Pero este sí que es Para quedarse Y para quedarse En mi equipo De jugadores Plata Que la verdad Dentro de poco Tendré que traeros un vídeo Enseñándose el equipo de plata Y haciéndoles unos entrenamientos O haciendo algo O echando un partidito Y fijaros en el fichaje Que llega Es Onjekuru De las mejores platas Que hay Para mi gusto No sé vosotros Que pensaréis Pero este Este jugador de plata Ya el año pasado Era muy bueno Pero este año En jugador plata 79 de media Mirad 91 92 de velocidad Interior izquierdo Con 84 Finalización Puede jugar de delantero Centro Además si le entrenamos Esa posición Seguramente no le bajará Nada la media O sea nada Es que igual hasta sube La media No lo sé Pero tiene unos números Bestiales Para tener 79 de media Último Premium agent Que vamos a abrir Y bueno No sé si lo había comentado Antes Pero en los premium agent También si me salía Algún jugador bola negra Que yo lo tenga En su versión Chetada En su versión destacada Lo que sea Pues hombre Lo habría utilizado Para hacer un entrenamiento Extra también Pero es que no está Habiendo suerte No está saliendo Nada aquí O si habría salido Un jugador bola de oro Que también puede haber Por ejemplo En abris bola de oro Si habría salido Algo Algo interesante Para hacer algún entrenamiento Lo habría usado Pero es que no está saliendo Realmente nada Aquí Pero nada de nada El premium agent El premium agent Ha terminado Vamos a poner El cuarto intento De la caja de las leyendas Cuarto intento Nos queda este Y uno más Lo vamos a intentar Con esas 500 moneditas Que teníamos Uy 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 Estoy deseando ver Ese color dorado Ahí Tan bonito Que me encanta Vale Este jugador Es bola de oro Del Nápoles A ver Quién es Es Milik Último fichaje De este vídeo Este vez Va a ser utilizando El ojeador Del Manchester United Y va a ser Para entrenar A alguien De la línea Defensiva A un monstruo Como es Wanbisaka Que es O sea Todo Velocidad Y actitud Defensiva Es una locura Me recuerda mucho Al típico Mensa Solo que Fosu Tenía más fuerza Eso le falta un poco A este Pero bueno Lo tenemos ya en media 90 Nivel 20 Y puede llegar Hasta el 38 Vamos Wanbisaka Dale Bam Bueno Se ha quedado ahí Casi en 20.000 puntitos Sube un punto la media Ya pilla 91 Y mirad Eso sí No le pega un pase bueno El cabronazo de él Joder Y vaya centros que pone Pero es que luego es tan rápido Y tan bueno defensivamente Y nos vamos a despedir Con la última apertura De esta caja de leyendas Pero antes Vamos a hacer una apertura Del Black Ball 100% Me quedarán otros dos Black Ball 100% Que haré en breve un vídeo Aprendiendo esos dos Y luego improvisando cosas No sé el que exactamente Pero seguro que es un vídeo guapo Y por cierto Ya sabéis que un like Se agradece muchísimo Y bueno Suscríbete si no lo estás Que así no te pierdes Todos los vídeos Que faltan por venir Que son muchísimos Y muchos muy guapos O eso intento yo por lo menos Vamos a hacer una apertura Del Black Ball 100% A ver qué sale Si sale algo que yo pueda Tener por ahí Pues hacemos un entrenamiento A ver, a ver Nos vamos a ir a la liga Inglesa Bueno, no está mal el tiro A ver Portero va a ser ¿No? Portero Pues portero A ver quién es Es Kepa ¿No? Es Kepa Oye, pues espérate Kepa Siempre lío alguna Y es que esta vez He convertido a este Kepa Que me acaba de llegar En entrenador Y me he ido directo Y vamos a hacer un entrenamiento Porque yo tenía el Kepa destacado Pero no lo tengo No sé dónde está Debí convertirlo en entrenador En algún momento Y en fin Y encima lo peor Es que tenía otro Kepa A bola negra Así que ya tendría dos Y a uno lo acabo de convertir En entrenador Así que ahora Como me venga el tercero Me voy a cagar en todo Como me venga en algún momento ¿No? Otro Kepa Podría haberlo cambiado Yo que sé Por Mbappé Que no lo tengo Si es que me llega un tercero Bueno, da igual Típicas cosas que hago yo Vamos a despedir ya el vídeo Quinto y último intento De la caja de 100 monedas Y con esto nos despedimos Bam Sería demasiado épico ¿Verdad? Sería como casi imposible ¡Oh! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Leyenda en la última! ¡Y leyenda en la última! ¿Quién es? ¡No! ¡No puede ser! ¡No me lo creo! Ya esto es demasiado ¡Me ha salido Adriano! ¡La que más quería! ¡La que más quería! ¡Me sale Adriano en la última! Quinto y último intento Y me sale Adriano Tío, pero que locura es esta Épico Épico Así despedíamos este vídeo De la bandeja De entrada Estos vídeos siempre nos gustan tanto Pero esto ya es épico Pero esto ya es épico O sea, quinto y último intento Y sale Adriano Esto es brutal Esto es brutal No me lo estoy creyendo No me lo estoy creyendo ¡Adriano, chaval! ¡Potencia de tiro ¡Potencia de tiro 99! ¡Qué grande! Velocidad 84 Es que esto es increíble Contacto físico 94 Hay que entrenar este Adriano Hay que meterle una chetada Creo que le voy a meter una chetada Pero ya Esta misma semana Se viene Ultra chetadón Adriano O sea, tengo un montón De delanteros centros Estaba esperando a ver a quién Ponerle ahí El entrenamiento en condiciones Tío, pues yo creo que va para Adriano Me apetece muchísimo Tengo que mirar Hasta qué media llega Adriano Pero Pero qué guapo, tío Un 89 ¡Buah! 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 No podía haber mejor manera De despedir este vídeo Epiquísimo Epiquísimo O sea, brutal Bueno Pues Pues yo me despido ya Yo me despido ya Esto ya no se puede mejorar más No se puede Así que espero que os haya encantado Este vídeo Nos vemos en muchos más Y hasta luego ¡Gol!